Hola a todos, hace algunos días varias personas me han venido preguntando de qué forma se puede cambiar el idioma de la interfaz de Blender al castellano, debido a eso pues se ha decidido hacer este pequeño screencast en donde mostraré paso a paso la manera de hacerlo, bueno inicialmente nos dirigimos hacia la sección de archivo, file, en esta sección vamos a buscar el icono de referencias de usuario, user preference, damos clic en él y una vez estando aquí nos vamos a ir hasta sistema, estando en sistema vamos a ir hasta esta parte inferior y aquí vamos a darle clic donde dice international fonts, al darle clic ahí nos aparecen estas nuevas opciones aquí en el menú desplegable default vamos a buscar el idioma en el cual deseamos habilitar nuestra interfaz en este caso español y por último chuleamos las cajitas para convertir o cambiar los textos de sus respectivas categorías en este caso la interfaz y las descripciones listo guardamos como preferido predeterminado y listo ya tenemos a nuestro blender en español entonces si nos fijamos podemos ver cada una de las descripciones en el idioma español bien era sólo eso por el momento espero que les sea de utilidad y pues cualquier cosa me pueden dejar sus mensajes a través del muro de youtube muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.